Ahí estamos con Carlitos, que está en el Geek Festival. Y está con todos los Avengers, con el Hombre Araña. ¿Qué nos trae, Carlitos? Cuéntanos. Todos los personajes. Hola, ¿qué tal? Francis, Julia, sí, están todos los personajes. Estamos en el Geek Festival, en el parque del circuito de las aguas, y precisamente ya comienza a aperturarse en los próximos días. Estoy con Alexandra. Alexandra, ¿cuándo inicias? Nosotros ya iniciamos, estamos desde las 2 hasta las 10 de la noche. Ajá. Desde las 2 hasta las 10 de la noche. Mira, están los personajes superhéroes que todos los conocemos. Coméntanos, ¿quiénes están aquí? Bueno, acá lo que tenemos es a Wayne, tenemos a Miles, a Groot y a Star-Lord. ¿Spider? ¿Qué? Es Miles. Es Miles, pero él viene a ser como un Spider-Man, ¿no? Correcto. A ver, vamos a ver, ¿puedo hablar con él, sí, no? A ver, amigo, ¿también haces acrobacias y todo eso? Ahorita no, porque me siento un poquito mal. Al clima, pero... No es propicio, no es propicio, pero tu traje es original. Sí, yo mismo lo hice. ¿Ah, sí? Y los ojos también, ¿puedo ver? Claro. Sí. Ah, no, ahí está. Ahí está su... Perdón, perdón. Amigo, tú eres Groot, ¿verdad? Y quedaste como un ojo del hombre araña. Yo soy Groot. ¿Qué plan de Groot para Navidad? Yo soy Groot. Groot no sabe nada. Groot, difícil encontrar tu talla, ¿eh? Mira, poncha, poncha. Mira, mira, Julio, esa estaba tremendo. Pero Roble es. Roble. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Él no sabe más qué decir yo soy Groot. Pero mira, algo que nunca han visto ni las películas, ¿ah? A Groot no lo sabe. Aquí al fondo. ¿Qué es el fondo? El lavideño, ¿qué? ¿Quién está? ¿Quién viene por ahí? Julio. Está el Grinch y Blancanieves. Pero está sacándonos del WhatsApp. Dice, a ver, vamos por acá. Todos los personajes. Vamos a caminar. Te acompañamos, Carlitos. Mira, esto es todo un circuito prácticamente, sí, es todo un circuito prácticamente que se realiza aquí en el Geek Festival, en el Parque del Circuito Amáticos de las Aguas. Y coméntame, finalmente, ¿quiénes van a venir de invitados internacional? Este sábado y este domingo viene Taz Skylar, que hace de Sanji de la serie de One Piece. Ah, ¿de Netflix? De correcto, de Netflix. Y el 20 y el 21, y viene a Kenyu, que es el que hace de Zoro, también de la serie de One Piece de Netflix. Tremendo. Además, Francis, yo creo que tú vas a venir por acá también, ¿eh? ¿Cuánto es la entrada? La entrada tiene un costo de 25 soles, días regulares, y los días de los artistas, si es 40. Ahí está. Está hecha la invitación. Yo me quedo aquí conversando con Blancanieves, que está buscando, dice, Azucenano, está por allá. Carlos, una duda. Por allá al fondo hay uno también. Pero, sí, dime, Julio. No sé, se te acerca el Grinch. Carlos, tu personaje favorito, ¿a quién le vas a pedir una foto? Carlos, un autógrafo. No, el Grinch, el Grinch, definitivamente. Pero no es que odiemos la Navidad, sino que es el personaje de antaño, ¿no? Muy bien, oye, acá nos hemos quedado con Francis, de verdad que muy sorprendidos con todos los hombres araña. Tu personaje favorito, Francis. Estás emocionada, Taz Skylar, pues Gru, la princesa, tú sabes. Muy bien. Te das el real paseo por el circuito. Carlitos, la invitación nuevamente, por favor. Así es, Alessandra, invitamos nuevamente a la gente, por favor, para que puedan venir a cualquier evento. A ver, los invitamos, los esperamos desde las 2 hasta las 10 de la noche. Estamos hasta el 21 de diciembre. No se olviden, este sábado y este domingo viene Taz Skylar y lo que viene a ser 2021 viene McKennyu, ambos actores de la serie One Piece. Eso, One Piece, claro. Toda una experiencia para poder vivirlo aquí en el centro de Lima, prácticamente, chicos. Gracias, Carlitos, lo máximo, te dejamos ahí disfrutando.